Desde la charla anterior del Dr. Pizcoya, hubo algunos cambios en su hoja de vida, es muy dinámica. Él es gastroenterólogo y profesor de Universitario de Medicina y Auditoría, es revisor en varias revistas, ya no es el editor principal, sino es editor asociado a la revista de gastroenterología de Perú, porque ya no es el vicepresidente, sino ahora es el presidente de la Asociación Peruana de Gastroenterología. Es el presidente electo de la Organización Panamericana de Gastroenterología, es jefe del Comité de Guías y profesor del TTT de la Organización Mundial de Gastroenterología. Con ustedes el Dr. Alejandro. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Gracias por el upgrade. Este es un tema, otra vez, bastante clínico, bastante interesante. Todos estamos expuestos a estos pacientes y los vemos con frecuencia. Y son complicados porque son crónicos, tienen problemas importantes, no está claro de dónde vienen los problemas y tienen un problema a la hora de manejarlos. Vamos a mirar un poco la severidad en los síntomas, vamos a ver cómo se puede manejar la parte no farmacológica y la parte farmacológica en este tipo de pacientes. La severidad es importante porque tenemos que ver cómo disrube el manejo de la vida del paciente cambia de acuerdo a cómo tiene síntomas. Síntomas leves, intermitentes, hacen una actividad normal y no tienen que ser tratados permanentemente, de repente solo cuando hay una especie de crisis y nada más. Los moderados ya causan algún problema sobre la calidad de vida. Hay que hacer algo más, hay que buscar algo que los mejore y requiere el tratamiento que el paciente busca. Y el severo es más importante porque puede incluso afectar la vida social, la vida laboral. La parte psicológica importa bastante más y va a requerir un tratamiento especializado probablemente. Es un tema adicional que hay que mirar en ese tipo de pacientes. Y más o menos eso tiene que ver también con cómo se va a tratar. Dependiendo de la severidad de síntomas, probablemente lo primero que hagamos es una cosa relativamente simple, buscando dieta, cambiando estilos de vida. Explicarle al paciente, asegurarle que no le va a pasar nada, que no tiene cáncer, que no se va a morir, que no le ha sido irritable. Puede sonar un poco fácil de decir, pero el paciente tiene problemas, porque siente que tiene molestias muy importantes que le están afectando y que pueden ser algo más importante cuando en realidad no es una enfermedad severa, no es una enfermedad que le cause daño importante corporal, pero sí le causa molestias que pueden ser importantes, que le afectan. Y que hay que decirles, pues sí, no le va a pasar nada más, no va a estar mucho peor. El manejo del estrés es importante, sabemos que el comodente emocional es muy importante en ese tipo de pacientes. Y probablemente a partir del moderado ya hay que agregar medicación. Finalmente ya en el severo hay que agregar otros profesionales de la salud que puedan ayudarnos, los psicólogos participan bastante. Algunos requieren psiquiatría porque requieren medicación adicional. Y hay que ir mirando cómo tratamos a los pacientes de acuerdo a los síntomas que tienen. Hay una variedad de temas de cuál es la fisiopatología, la intención irritable y se han ido agregando cosas a lo largo del tiempo. Las últimas revisiones hablan de que hay una activación del sistema inmune. Algo un poco como comentaba la doctora Galeano en la presentación anterior, el sistema inmune importa, participa de alguna manera. O sea, esa no es enfermedad inflamatoria, hasta el momento no lo tenemos así de claro como es enfermedad inflamatoria intencional, pero algo pasa. Y probablemente lo que sí hay es una inflamación de bajo grado que tiene algún efecto que hay que mirar. Hay una disfunción de la barrera mucosa que hay que mirar. O sea, hay algunos estudios que hablan del aumento de la inflamabilidad, por ejemplo, epitelial. O sea, hay algo, hay alguna evidencia de que sí hay algo, esto no es tan funcional como pensábamos, en la cual no encontrábamos nada y por eso tratábamos como funcionales. Hay algo más que está todavía en investigación, participa el sistema nervioso entérico también y hay muchas cosas que están todavía en evolución. La microbiota es otra de las novedades, ¿no? La disbiosis ya aparece como un diagnóstico en muchos espacios y vamos a ver qué tanto tenemos en el espacio de tratamiento para estas patologías. El manejo, como les decía, empieza con comunicación con el paciente, con dieta, estilos de vida, dependiendo de cómo esté el paciente. Luego pasamos probablemente a tratamiento de primera línea, a segunda línea, dependiendo de cómo vaya el paciente. Y terapias psicológicas que también están en boga y en las cuales hay bastante investigación que podemos mirar. Este es el último tipo de revisión de Michael Camillieri, que es uno de los que más estudia también el tema. Él propone que puede haber algunas cosas adicionales, sobre todo con inmunidad, con microbioma, pero son a nivel todavía de fisiopatología. Hay que proponer tratamientos a partir de eso, pero eso todavía tiene algunos años probablemente de desarrollo para poder llegar a alguna propuesta adicional que pueda ayudarnos en el manejo de estos pacientes. Ahora, también hay algunas cosas que sí están demostradas que contribuyen en el intestino irritable, que son partes importantes. Los desórdenes de evacuación, el piso pélvico, tiene un tratamiento diferente, porque ahí sí hay un problema que se puede corregir, haciendo biosfeedback, por ejemplo. Los tránsitos anormales, vamos a ver los tratamientos que existen cuando hay aderrea. Si la aderrea es por los dos biliares, ahí sí hay forma de tratamiento. Algunas cosas se pueden tratar, dependiendo de las cosas que pueda hacer el paciente. Y en algunas cosas se han probado. Si uno reacciona a estos fructanos, polioles y cosas por el estilo, hay una dieta baja en FOTMAS para eso. Y las hipersensibilidades son un poco más difíciles de demostrar, pero pueden funcionar. Y el microbioma está dando vueltas todavía, todavía no está completo el diagnóstico, pero probablemente tenga un espacio el uso de algunos antibióticos como rifaximina, y aún no el trasplante fecal intestinal, pero probablemente tendrá algún espacio en el futuro. Miremos lo primero. ¿Qué pasa cuando hay una buena relación médico-paciente? Eso sigue funcionando, es la base de lo que hacemos como médicos. Establecer esta relación, conversar con el paciente, que el paciente confíe en uno, y explicarle qué cosa le pasa, mejora sus síntomas. Mejora la fuerza de los síntomas y los puede mejorar también la calidad de vida. Algunos dicen que es efecto placebo, pero probablemente sí. Y el efecto placebo, en la mayoría de medicaciones que damos, tiene que ver también con lo que hace el médico, con la forma en que el médico le da esa seguridad al paciente de que no le va a pasar nada, que no se va a morir por alguna cosa importante, que no va a estar incapacitada por su enfermedad. Y el solo hecho de tener esa visita, esa consulta, con alguna periodicidad, puede ayudar bastante más a los pacientes. Como ustedes pueden ver en el cuadro, mejora la calidad de vida, mejora todo el sistema, los síntomas normales, la severidad de los síntomas. Hay varias cosas que mejoran, está estudiado, y es algo que no nos cuesta mucho. Nos cuesta ser los médicos que siempre somos, nos cuesta conversar bien con el paciente y tener una buena relación médico-paciente. En Estilos de Día, ha habido una serie de ideas de las cosas que pueden funcionar. El ejercicio, la dieta, la cantidad de agua que toma, muchas cosas que le decimos a los pacientes. Algunas tienen evidencias, otras no tanto. El horario de comidas, que es una cosa inventada en realidad por la sociedad. Uno tiene horarios de comida porque trabaja, porque tiene actividades, y para no olvidarse de comer, hemos inventado los espacios de comida, pero esos no son reales. El espacio de comida habitual es el que tienen los animales salvajes que comen cuando tienen hambre. Y si comieron mucho, el león que se comió una cebra, deja de comer un par de días. No hay una razón para que el estómago se digiera a sí mismo, alguna cosa por el estilo, que a veces crea confusión en los pacientes. Y los hábitos, son un problema cuando tenemos hábitos que no son del todo saludables, como el alcohol, y las grasas en cantidades importantes. Pero por ejemplo, cafeína siempre ha sido una cosa que en alguna gente dicen que causa algún efecto del etéreo que en realidad no es real. Los estudios de cafeína habitualmente dicen que en cafeína puede ser mejor que no usar nada. Es un tema diferente. Cuando uno hace ejercicio, lo que se recomienda, en realidad más para los temas cardiovasculares, entre 20 y 60 minutos al día, 3 a 5 veces por día. Pero cuando se ha hecho el estudio para ver qué pasa con los síntomas en el paciente, los síntomas mejoran. Mejoran tanto los síntomas por producto específico de intestino irritable en la parte de la deposición, como también los demás síntomas que se pueden presentar en el paciente con intestino irritable. Entonces, es una buena práctica que tiene más efectos además del cardiovascular y vale la pena intentarlo. Hay algunos estudios en la comparación para ver los síntomas de intestino irritable. Ustedes pueden ver en el rombo que favorece la intervención en hacer ejercicio. Es una cosa también bastante simple que tiene varios beneficios adicionales. Aquí pueden ver los estudios que tienen un bajo riesgo de sesgo. O sea, los mejores estudios y cambian un poquito las cosas. no alcanza todavía el resultado un número que nos pueda decir que realmente sirve. Eso pasa con frecuencia cuando uno junta estudios tiene que hacer el esfuerzo por ver los mejores estudios a ver si realmente los mejores estudios dan los resultados que queremos o son simplemente el hecho de que tenemos estudios de no tan buena calidad que pueden aparentar resultados que no son del todo reales. Igual pasa con la calidad de vida. Todavía no alcanza los temas para el ejercicio específicamente. Aquí es una comparación entre dos tipos de ejercicio. Yoga contra caminata. Lamentablemente son pocos estudios, son pocos pacientes y todavía no alcanza un valor que pueda dar los resultados adecuados. En dieta hay varios estudios de fibra. La fibra insoluble versus insoluble que puede funcionar. Dieta FODMAP que ha estado muy en boga ha aparecido en todas partes. Hay una gran cantidad de estudios en dieta FODMAP y como pueden ver al parecer funciona la dieta baja en FODMAP contra la dieta NICE que es una dieta un poco más dependiendo de los alimentos que le molestan al paciente. El sistema de NICE lo que hace es que hace una especie de encuesta de evaluación de todos los alimentos que le causan problemas del paciente y empezar a retirarlos de a pocos. FODMAP es un poco diferente pero si uno hace un escenario controlado de un estudio encuentra que es mejor que una dieta NICE. Ha habido una serie de vueltas sobre el gluten. El gluten en realidad no hace mayor efecto en las personas que no tienen sensibilidad al gluten. Si uno tiene enfermedad celéaca por supuesto tiene que hacer dieta libre de gluten pero en intestino retable no tiene efecto real. podría funcionar como placebo pero un placebo difícil de cumplir no tiene mucho sentido hacer cosas que no corresponden para el tipo de paciente. ¿Qué pasa con FODMAP? FODMAP tiene este problema. Si ustedes ven esta es una parte de la dieta FODMAP aquí está el resto y el resto y el resto. Hay una gran cantidad de alimentos que tienen que cambiar ustedes ven en un lado están los alimentos sugeridos que puede incluir en su dieta y por el otro lado están los alimentos a evitar porque tienen mucho FODMAP. ¿Quién puede seguir esto? ¿Quién que tiene una vida normal que vive en condiciones habituales que come cerca del trabajo puede hacer una dieta con este nivel de complejidad? Viéndola en la teoría si uno hace un estudio controlado bonito donde a uno le dan la comida preparada para esto puede ser muy fácil hacer una dieta FODMAP pero si uno empieza a leer traten de juntar todas las cosas que dicen aquí de lo que pueden comer y traten de evitar todo aquello que no pueden comer miren esta lista entonces esta FODMAP puede ser muy interesante puede parecer muy buena en el papel habría que ver qué pasa con el paciente de verdad que tiene que juntar todas estas cosas y habría que ver cuánto le va a costar quién va a hacer a diseñar los platos de comida para juntar estas cosas y que salga algo que pueda ser comestible entonces es un problema de esta forma por el formato porque no es tan fácil hacer esas cosas podrían ser un poco buscar la forma de hacer esta dieta por un tiempo que es lo otro que se hace uno empieza la dieta FODMAP por un tiempo no es mucho tiempo algunas semanas cuatro o seis semanas se restringe luego se empieza a introducir de nuevo alguno de los elementos porque no vamos a quedar con la dieta resistida por un tiempo muy largo y al final se personaliza pero ¿qué necesita esto? necesitan que tengan alguien que prepara la comida necesitan un decisionista que los acompañe que les diga cómo mezclar estas cosas necesitan bastante apoyo de más profesionales y también el tiempo y el dinero para crear este tipo de dieta tan restrictiva suena bien probablemente no sea tan fácil para los pacientes en antidepresivos tenemos algunos que funcionan bastante bien ya estamos en la parte farmacológica los triciclos siguen funcionando siguen siendo de los mejores hay una recomendación en contra para los inhibidores de la arcación de serotonina fluoxetina y satelina no funcionan del todo bien todavía no tienen evento hay como ustedes conocen los eventos adversos son importantes y por eso se deja los antidepresivos triciclos sobre todo para un segundo nivel los antidepresivos son los clásicos que hemos usado toda la vida otilonio funciona aceite de menta que ha reaparecido el peppermint oil habitual funciona bastante bien bromuro y pinabéreo también la iosina tiene pocos estudios y por eso ven ustedes el intervalo de confianza es muy grande no alcanza la significancia no hay estudios suficientes para medeverina trimebutina a pesar de que son comunes y se intentan usar con frecuencia si ustedes buscan la información no la hay psicoterapia ha adquirido un espacio a lo largo del tiempo hay varias terapias cognitivas de rajación y no terapia que van funcionando y parece funcionar el NDT es 4 que es bastante bueno para las terapias como pueden ver hay montones de diferencias y no todas parecen tener evidencia suficiente aquí las primeras manejo de contingencias y terapia de grupo terapia de vía telefónica el manejo del estrés psicoterapia dinámica parece ser las que mejor funcionan hay bastante que escoger pero esto requiere alguien que administre la terapia que no somos nosotros tiene que ser un profesional en la salud los psicólogos probablemente los que hacen estas cosas que saben administrarlas probióticos acabamos de escuchar que en enfermedad inflamatoria todavía no está claro bueno en intestino de tabla tampoco está claro como diría Fermín Adasa más es la bulla miren los números todavía no interesante la forma como salen las guías la haga dice que no se puede recomendar con los mismos datos BSG y ACG lo ponen en contra no solo se puede recomendar sino no lo usen todavía no estamos en este camino hay que seguir esperando para la diarrea han aparecido una serie de medicamentos ya todos bastante antiguos hay estudios para los de tron que funcionan un poco mejor mejora dolor y disconfort la operamida nuestro viejo amigo funciona todavía y hay que mantenerla cuando tiene diarrea se puede usar funciona bastante bien en eso no hemos tenido muchos problemas hay algunas novedades que han aparecido con el tiempo la uviprostone ya estamos en constipación y en aclotida y plecatinida los hechos osmóticos que hemos usado de toda la vida siguen funcionando con algunos problemas Tegacerot ha regresado después de algunos tiempos después de sus problemas cardiovasculares pero ahora está bien acotado al espacio mujeres menores de 5 años sin eventos cardiovasculares que tiene un espacio el intestino irritable empieza más en gente joven pero conforme avanzan en edad probablemente Tegacerot va a tener que salir del tratamiento pocos estudios en uviprostona pocos estudios en plecatinida y en aclotida algo funciona tienen números que dicen que sí sí funcionan pero todavía tenemos pocos estudios los estudios dicen que por el tinglecol no es una buena idea todavía bueno ni hablar de 5 asas ni acupuntura moxigustión cosas que ya no tienen evidencia como para usarlas en casi ningún espacio entonces algunas cosas funcionan ejercicio funciona aceite de menta sigue siendo un buen espacio y se vende con frecuencia antidextribos y cíclicos pero teniendo cuidado de los eventos adversos el uxalodina funciona el ucetron funciona entonces lo primero relación médico-paciente sigue siendo un pilar importante que no nos cuesta que nos ayuda y que ayuda mucho a nuestros pacientes y que hay que mantener esa construcción de relación médico-paciente ejercicio y dieta con las dificultades del FODMAP pueden ser importantes para la derrera la operamía el ucetron el uxalodina tienen evidencia para constipación y enaclotídea plecanatil o hiprostona muchas gracias profesor Alejandro muchísimas gracias por su magnífica conferencia gracias 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 ¡Gracias!